Muy buenas compañeros, recordáis este pedazo de berraco, este es el Ficu bengalensis, el de la foto del otro día que compramos el año pasado, no me lo rescatamos, recordáis que medía por lo menos 3 metros y medio, 4 acodamos y en un mes y medio lo separamos, tenéis el vídeo en nuestro canal para que no lo haya visto y nada, he estado abandonado abajo porque no he tenido tiempo de mirarlo siquiera y ahora con el calor, pues mira, todo esto es nuevo, de un mes para atrás, de un mes, no, perdón, de menos, de dos o tres semanas para atrás ¿Por qué ha echado todo esto nuevo? Pues por el calor, porque es un ficus, porque está pillando agua todos los días, esto es todo, raíces y antes no lo regaba, lo regaba una vez a la semana, ahora está pillando agua todos los días y de vez en cuando un poquito de abono de hecho no lo estoy echando mucho y aún así, mirad que hojas, esto más que nada es por la sombra, está la sombra si estuviera el sol, se hubieran mantenido chiquititas como las conseguimos el año pasado pero como lo hemos dejado, pues, de hecho estas son las ramas del año pasado y estas gordas son las nuevas el lápiz ahora lo veréis, vamos a trabajarlo hoy un poquito, vamos a seleccionar vamos a contar un poquito qué vamos a hacer y por qué creo vamos a hacer bueno, esta va a ser nuestra chinoeta por ahora, me gusta este frente, este árbol ya sabéis de hecho se ve en la maceta, es más ancho hacia atrás y hacia delante que hacia los lados de hecho aquí tiene esta pata, que no queda fea, me gustan los dos nevaris, este y este pero aquí es plano, entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues muy fácil o cortamos esto y lo dejamos plano, o sea que no vamos a hacer porque perdemos anchura por aquí lo que necesitamos es ganar anchura, por aquí también, le sacamos otra raíz aquí justo, aquí la tenía, lo que pasa que la tenía más arriba y se ve que se le secó o se la cortaron, se la sacamos aquí a esta altura más o menos, no sé si lo estáis viendo bien en la cámara, de todas maneras ahora os voy a acercar y lo vais a ver aquí le sacamos otra para abajo, lo haremos seguramente cuando ya la hayamos trasplantado y que engorde como las demás y que se unevar y este árbol, cuando esté en su maseta de bonsai, seguramente, si lo regamos todos los días, como tendremos que hacer, habrá que trasplantarlo mínimo una vez al año mínimo digo, es un ficus con muchísima fuerza, por lo menos durante los primeros 5 o 6 años hasta que se acentúe, se vaya achicando, digamos, hay que reducirlo muchísimo todo esto y todo esto va a hacer que todo esto vaya a crecer como vamos si este año lo dejamos, esto se vuelve a hacer un árbol gigante, no lo vamos a hacer el corte lo debimos trabajar en sus días, no pude por tiempo, ya está creando callo de cicatrización por aquí, pero lo va a hacer mal, que vamos a hacer ahora, pues vamos a hacerle un corte transversal y a mover el lápiz así aquí, que se nos cae el lápiz al moverlo fuerte, vamos a hacer el bestia, no importa, no importa, ya echarán más aquí seguro, de hecho tiene aquí brotecitos nuevos, lo importante es hacerlo así, hacia abajo un poquito para que cicatrice rápido, eso se cicatrizará con este macetón en poco tiempo, que hemos conseguido esa cicatrización por lo menos en parte a medias, para mediados de verano o casi finales, lo trasplantamos este año, que no, seguramente va a hacer que no, y bueno, aunque sea que si nos vamos a esperar el año que viene, ¿por qué?, porque vamos a acodarlo, vamos a acodarlo aquí, a esta altura, que eche el pan de raícillos arriba, para luego cuando lo queramos sacar de aquí va a ser la motosierra, un corte limpio, digo motosierra porque esto cortarlo con la sierra de la chica, es una locura, ahora me vais a ver cortar esto, es una locura cortar esto con los cerruchitos, esto es, madre mía como acaba uno, bueno, acabé el otro día, media de ahora, dándole al chiquitillo este, no me quiero ni imaginar cuánto puedo tardar y eso que la sierra son nuevas, son una mierda, son una porquería, pero son nuevas, bueno pues, vamos a acercaros, lo veis, acércate, ven aquí, ven aquí, suscríbete, que pedazo de hoja he echado por estar a la sombra y tirar fuerte con el calorcito, de hecho está caliente la hoja y lleva aquí 20 minutos, no lleva más, me ha costado un montón subirlo por las escaleras, mirad, veis como ahí está plano el nevary, disculpad que doble la cámara pero es que con el trípode roto, quitarla y ponerla no veas, y por ahí está la raíz que os digo, que ha bultado para acá, no es feo, es bonito ese nevary, aquella de atrás esta hay que dejar que engorde hacia abajo, seguramente con los años acabéis cerrando ese hueco, pero fijaros lo que os digo, veis, por este lado es perfecto, digamos, teniendo en cuenta la anchura para la antigua de atrás, pero por aquí es plano, eso por culpa de la maceta, este árbol no ha salido de aquí nunca y ya está cogido el suelo por los agujeros eso se soluciona, haciéndole aquí heriditas o un pequeño acodo que eche más raíces o le sacamos la que hemos dicho, ya lo veremos, incluso le podemos injertar algún otro arbolito ahí y usarlo de raíz, ya veremos, por lo pronto vamos a trabajarle un poquito esa ramificación, ¿qué es lo que le vamos a hacer? pues mira, ¿qué es lo que le vamos a hacer? pues vamos a cortar, 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 nos molesta, esa nos molesta nos molesta, nos molesta, nos molesta, y esta nos molesta, esta la vamos a dejar, porque puede que nos situa, hay que tener cuidado con ella, entonces todo esto fuera, esta es ferficus en madera blanda, y aunque sea muy gorda se pueden cortar bien como unas tijeritas, pero no veas, mirad que grosor de rama en dos semanas, dos semanas tiene esto, es mortal, ¡mortal! además agarran estos ficus como si fueran todoterrenos, voy a estar, se los voy a quitar, vamos a meter cámara rápida, porque le vamos a meter un baño aquí que no vea, ¡Vamos! vamos a meter está hacer Música Pues listo, el primer trabajo de este ficus bengalensis está hecho. Una ichi, una primera rama, una segunda, ahora nos hace falta aquí una trasera, justo a esta altura, y hacer una copita como esto. Este va a ser el lápice que va a engordar todo esto. Entonces esta rama ahora hay que dejarla que mida 2-3 metros. Cuando esta rama llegue a los 3 metros va a tener doble de grosor que esta, y esta va a tener doble, por lo cual ya habrá cicatrizado la mitad del callo. El callo habría que haberlo hecho un poquito más, pero no he querido meterle más caña aquí. ¿Por qué? Porque la copa realmente va a ser un árbol bastante femenino y no así está tan alta. Entonces lo mismo hay que bajarla más adelante un poco más. Pero más o menos este va a ser nuestro diseño. Las hojas son gigantes ahora, las iremos reduciendo, por supuesto. Es una especie de hojas enorme, por eso es un árbol tan grande. Los estoy haciendo pequeñines y tengo un par de proyectos, tengo un shojin, y la hoja ya está así, la madura. Reduce muchísimo, 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 como casi cualquier fico o cualquier árbol, vaya. Pero esto es en general mucho, mucho sol, mucho calorcito y vigorización. Y la brotación nueva, una maravilla. Lo difícil de este árbol, ramificarlo mucho. Lo iremos haciendo con los años. Ramifica muy despacito, muy poco, es como una higuera. Una higuera para ponerla densa se tarda, ¿vale? Entonces, pues poquito a poco. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Seguiremos su evolución en el canal. Si os ha gustado, por supuesto, suscribiros para poder seguir su evolución. Darle a la campanita y os avisará cuando se suba un nuevo vídeo. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!